¿Cómo están amigos? Soy Artur Kodi y estamos de vuelta con Noulas. Vamos a continuar, nos quedamos trabados en esta parte en la que... ¡Ojo! Quiero estornudar. Perdón. Oh, maldito de estornudo. Nos quedamos después de haber quedado... Nos quedamos trabados en esta parte. Que no sé para dónde ir, o sea... Supuestamente tenemos que pasar para este lado, ¿no es cierto? Pero estaba viendo que son muy finitos estos conductos, o sea, no entramos ahí. Así que vamos a ver... ¡Uy, este señor está en pelotas, lindo! Está todo... ¡Uy, uy, uy! Bueno, está bien, está bien, no se enojen, no se enojen. ¡Ah, mira que hay una! Había una puerta aquí. Bueno, vamos a ver la puerta. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién está acá? ¿Quién está por aquí? ¿La musiquita un poco toca? El señor... Era el señor más devoto de todo el universo este, ¿eh? ¿Y encima? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! No, para, 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 para. No te mandes todavía. Quiero ver qué hay aquí. La sala de juego. Vamos a echarnos un pulcito. Ponemos música. Jugamos un pul... No, está todo desordenado. Ya está. Están todos rezando. Está rezando o está... No, está atadísimo este de mano. Así. Así, antes del partido. Por favor, por favor. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya está. Basta de tontería. Vámonos con el señor que está rezando acá. No va a pegar una cagada. Supómelo. Este está rezando. O sea... ¿A quién le rezan? Ah, este que estaba recién. Mirá, mirálo vos. Hola. Hola. Es muy de mala educación ir y abrir las puertas así nomás, ¿eh? Mirá si hay uno haciendo su necesidad y uno viene y le abre las puertas. Así todo... Muy imprudente la cosa. Están todos rezando en el momento. Rezar hoy. Es la hora del rezo. Tenemos que aprovechar, creo yo. Por acá podemos salir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero primero... Mirá. Están todos rezando. Este le está rezando a la maleta. Oh, Dios de las maletas. Mándame una más grande. Ya no hay confidencial. Te lloro los documentos. Soy un suplicante índigo. Indigno. Que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo, Wall Rider. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. Ok. Ok, esta gente está medio loca, eh. No se reza. ¿Dónde estoy yo? No sé. Todos están rezando, ya. Batería para mí. Devuélveme una batería. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Qué hago? Ah, la corriniza. Esta es la capilla. Claro. Por eso están rezando. Mirá qué papas fritas. Usted tranquilo, eh. Good health sickness. Dios odia la enfermedad. Oh, no. Ok. Ok, ya no puedo volver. Esto es mala señal. Dios odia el dinero. Este señor me odia a mí. ¿Qué? Dios siempre da un camino. ¿Y ustedes por qué me odiaban tanto, maestro? Para cerrarme la puerta. ¿Qué pasa? ¿Y aquí está? ¿Lo clavaron? No me digan que lo clavaron. Sí, lo clavaron. Sí, lo clavaron. Y juntos, nos vamos a ser libres. Este hombre. No es más peligroso. No es más peligroso. Me fijaré el elevador. Esto te llevará a la libertad. Este hombre se le subió mucho la religión a la cabeza, ¿eh? Tú, mi hijo. Debe ser la cosa más horrible del mundo quemarse, ¿no? O sea, si te quemas el dedo o algo y la lengua, mamá, y te arde como... ¡Lo grabé todo! Ok. Gracias, maestro. Por favor, no me sigan, ¿eh? Es muy intuitivo el juego, eso es lo que pasa. Si estoy gritando un poco, perdónenme, pero el juego está con un volumen impresionante, o sea... Yo lo que no entiendo... ¿Ves? Este señor, ¿por qué me odia tanto? ¡No! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Por tu vida! ¡Por la tuya y por la mía! ¡Por tu vida, por la tuya y por la mía! ¡Por tu vida, por tu vida! Tuve que ir hasta el fin del mundo a hacerle el oso a este hombre. Me sellaron las puertas, menos mal que habíamos visto esta salida hace rato. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Chris! ¡Chris! Menos mal que vimos esa salida hace rato porque si no, no sabía que iba a hacer ahí. O sea, hubiera sido más tardado, creo. ¿Qué? ¡No! Ya me están llevando. ¡Claro! El padre dijo que arregló la ascensora, así que no me van a dejar ir. Ni a gancho me dejan ir, o sea... ¿Dónde me están llevando, señor? ¡No me lleven! Sí. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ok, esto es otra cosa mariposa, ¿eh? Está como para un... Fonda... Está como para un fondo de pantalla, ¿eh? Mirá, acá están los Illuminati. ¡Te toca a ti! ¡Qué locura esto, mirá! Yo no entiendo por qué Chris me odia tanto a ese hombre. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le hicieron? Para mí cuando era chico lo trataron muy mal. Proyecto Wild Rider. Ah, podía pasar, ni cuéntame. Busco otra salida, dice. Sí, esto es un solo camino. Estamos bajo... No sé cuántos metros de tierra. Cámaras... A2. Me va a salir una de esas tonteras. Iba a venir Chris. Iba a empezar a joder. Y ya me lo conozco. Tután, tután. Eso sí, el agua. La cantidad de sangre que hay. Todo pide patchwork, pero está en encendido. O sea... Ahí pones el patchwork y te enteras de cada cosa, ¿eh? Fílmalo todo como los tenían. Ojo, ojo. Mirá que explotó la gente. O sea, es como... Guau. Hay partes de cuerpo aquí adentro. Hermano, esto es... La salida de control total. Radiografías. Delivery. Salida de delivery. ¿Puedo te cierro la puerta? ¿Por qué no? Porque puedo. Oh, me van a hacer coger, ¿verdad? Ok. La salida. Y es de día. Primera vez que es de día. Ay, no me va a asustar así. Para. Quiero ver qué hay acá. Mirá. Vamos a inspeccionar puerta por puerta. Porque quiero... No quiero perderme nada. Cae aquí. Cámaras. Ah, mirá. Me llevé un documento. Una fórmula o alguna cosa así. ¿Qué pasa con la música, Peter? Me va a salir alguien. Me va a salir... El Wall Rider. ¿Qué pasa? De explotar. La escalera. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué pasa? Hola. ¡Uh! ¡No! ¡Maestro! ¿Cómo lo puso? ¡Firmalo todo! ¡Pone la infrarroja, hermano! ¡Oh! ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! ¿Me lo llevó a Chris? ¿A Tután? ¿Tután? ¿Que tengo que volver? ¿Supongo que no? ¿Qué? ¡No! ¡Es cura! ¡Es Stephen Hawking! ¡Versión videojuego! ¡No se ve los ojos! O sea, este hombre estaba enfermísimo No lo veo, maestro Nanopeligro Nanopeligro Murkoff descubrió Mente por encima del cuerpo Claro, los manipulaban mentalmente Y el cuerpo hacía lo que querían ellos Básicamente, usaban como... El cuerpo como un chobot El cuerpo como un chobot Básicamente El cuerpo como un chobot El cuerpo como un chobot Hacía lo que sabe Para usar el malo Para hacer algo tan fuerte No, nadie puede salir de este lugar en el que vive. Tienes que matarlo. ¿Está para este lado? No, claro, acá está la salida. Tengo que ir a destruir a Billy, entonces. Vamos a leer estas cosas que creo que me dejé una. No. Y en esta, sí. No puedo creer que el Padre Martín superara a Cristo. ¿Qué pasó? No puedo creer que el Padre Martín superara a Cristo de maneras de mierda de mogi. Esto. Que haya hecho. Voy a echarlo de menos. Es una escapatoria. Ahora tengo una escapatoria y una historia que hay que contar. Quiere que propague su evangelio. Se lo transmite en el mundo entero. Este hombre está mal. Ya estamos mal de la cabeza. Este es el motor morfogénico. Una línea de matemática. Ah, eso es lo que grabé recién. Así es como mueres. Partido en pedazos desde dentro. Viendo como tu médula, ósea, se despallama por un muro de hormigón. Has escapado de un infierno, Chris Walker. Que Dios me asista, pero espero que no hayas encontrado otro. Ok. Ok. Ah, me abrió acá. Y ahora que ya no está Chris Walker, pueden estar los otros amigos de este, ¿no es cierto? Esto del... Del doctor. Bloque C. Ah, sí, dejamos rastro. Mirá que bueno que está. Me gusta que esté hecho así. Uy, acabo de guardar. Osea que para ahí es el camino principal. Pero por aquí... Es parte del camino principal también. Pero yo quería ir al baño. Qué loco todo esto, hermano. Acá... Ya, 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 ya. Acá explotó alguien, eh. Y acá supongo que no vamos a encontrar más pilas. Donde tiene que haber más tecnología, hay menos pilas todavía. Genial, Estrugan, eh. Acá explotó alguien así, eh. Explotó. Como... Como quien no quiere la cosa. Qué hay acá. Qué locura esto, eh. Hay una heladera, nada más. ¿Y por qué guardo acá? Osea, ¿qué había? No sé. Vamos a seguir al fondo que ya inspeccionamos todo. No encontramos nada. Cámaras, ¿para dónde es? Para la izquierda. Vamos para la derecha. Aquí no hay nada. Hay una cámara. Con cámaras, jaja. Pero, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. En una de esas terminamos ahora el juego. Ay, su mamá. No, 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 no. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Me pega. Me está pegando. Me está pegando. Pero para el otro lado me enfermo. Qué muerte más absurda. Vale, estoy aquí. Me ha pegado. No puedo esconder. ¿Señor War Rider. Usted ya me vio. No entra por ahí abajo. Yo salgo. Yo salgo. Quiero salir. Quiero salir, quiero salir, quiero salir Déjame salir, déjame salir No me pegué, no me pegué, no me pegué No me pegué, no me pegué, no me pegué No me pegué, te cierro la puerta Y ahora sí, ahora sí Tengo que volver a donde estaba él Qué piña me dio, ¿eh? Derecha, izquierda, al fondo, ¿verdad? Se sale la bendita puerta y corre Por tu vida No, por aquí no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Si lo escucho, si lo escucho, si lo escucho Si lo escucho, si lo escucho, si lo escucho Si lo escucho, si lo escucho, si lo escucho Si lo escucho, si lo escucho Ay, está cerca, está cerca, está cerca Me va a callar el cu Me va a callar el cucumelo Te cierro la puerta un segundito Yo con esto, zapo Vamos ¿Qué es el líquido allá? Creo que viene, ¿eh? Creo que viene Maestro, abrime la puerta Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Oh, amigo ¿Qué es esto? ¡Cafecito! Yo quiero un cafecito De Colombia A ver ¿Qué manera de haber servidores acá? O no sé Lo que sean estas cosas Mirá, este tiene Lo que yo quiero tener ¿Puede ser que venga? No sé Vamos Cierra la válvula El depósito de flujo De soporte Ahora nos va a tocar el jefe, ¿verdad? Mirá, acá hay uno ¿Este quién es? ¿Sopo, Peter? A ver Según los informes del paciente Billy Debe de tener unos 23 23 años, mirá Sin embargo Parece llevar más de 50 años Subiéndose en un tortuoso Un tortuoso Camino repleto de dolor Matarse sería en acto de bonda Matarte, perdón Mata el reflejo Pero Está un poquito Medio falsete el reflejo Que hay computadoras Que yo no veo Pero bueno Mirálo, allá está ¿No será nuestro amigo? ¿Amigo? ¿Sopo? ¿Qué hace? Quiere pasar para este lado Supongo Uh, acá hay uno lleno de sangre Mirá Es que le ponen El video Siempre el mismo video Para ver Pero ¿Dónde está el flujo? Vi una escalera Ahí, quiero ver Que hay arriba Por favor Necesito verlo Perdón, pero necesito verlo Es que le pegaría Una pata De los Jomperia Directamente O sea, yo no entiendo ¿Por qué no? Bien Era para el otro lado No pasa nada Me tiraría de acá Pero me hago pelota Tampoco puedo Ahí está Hmm Nos quedamos sin Tutan Tutan Que fue el que más Nos tocó las pelotas En todos los juegos Va a volver este hombre Mirá Life support Bueno Soporte vital Líquido Ta 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 Guardando Ahí está el drenaje Tengo que ir ahí Encima lo que suena El piso Hermano Todo muy fácil De momento Ya no hay confidencial Frankenstein O el moderno Prometeo De Mary Shelley Publicado De forma anónima En 1818 Capítulo 4 Extractor Aprendí de mí Aprenda de mí Si no de mis preceptos Al menos De mi ejemplo Si no de mis preceptos Espera Te lo dejo ahí Porque Estas tonterías A mí No me gustan Tampoco Pónele onda Termino leyéndolo mal Pa' afuera Ah Los sillas son No sirve La palabra Va a morir Y vamos a morir Y todo el mundo Va a morir Está atrás mío Está atrás mío No sé cómo lo salte De cohete Pero Está atrás mío Wow Quédese ahí un ratito ¿Quieres irse a la puerta? No sé si eso funciona Pero a mí me ayuda mucho Psicológicamente Me ayuda un montón ¿Y ahora qué hago? ¿Todo que salí corriendo o qué? Ah La puerta arriba Corre por tu vida Uh Veo la luz En el exterior ¿O no? Nada que ver No, nada que ver ¿Y ahora qué? Va a venir, ¿verdad? Sí señor La música de persecución Lo dice todo Va a venir Como él solo sabe venir Como el Wall Rider Sabe venir Por mí Corre Corre, corre, corre ¿Pero qué pasa? ¿Cuántas escaleras son? Hermano El aguante que tenés No Vamos Suba Ahí está Viene atrás Viene atrás Sí, sí, sí Sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Este hombre no pasa Esa es macana Pero no sé por qué No sé por qué Pasa todo Pero esa macana No la pasa De momento ¿Eh? ¿Qué ya? Ay Casi la voy a caer Chao Billy Chao Billy Joder, pero si puede saltar por acá ¿Por qué no salta por ahí? ¿Será de acá, che? ¿O dónde? Ya no hay confidencial Me lo llevo pa' casa A continuación se junta El formulario de autorización Para proceder Del paciente William Hope Que participa En el programa de psiquiatría Benéfica de Murkoff En el hospital de Montemassi En Colorado, Estados Unidos El formulario estándar Y se ha señalado Todas las líneas Relevantes Al parecer Billy No está al tanto Del ataque cardíaco Guiado Que se ha sufrido Uh, le mataron La madre Se ha sometido Al experimento Creyendo infundadamente Que su madre Recibiría Una remuneración Económica Y su iglesia Una contribución benéfica Tras leer los informes Oníricos Del muchacho Wernick Considera que posee Un enorme potencial Terapéutico O sea ¿Cómo los ¿Cómo los manipularon Esta gente, hermano? Es un asco Malditas corporaciones Del gobierno O sea Billy Se prestó Para el experimento Porque su madre Había tenido Un ataque Que supuestamente Fue guiado Por Supuestamente Por esta gente ¿Para qué? Billy Y participe O una cosa así Me pilló No, no Uh Fíjate Me está pateando Me está Loco Yo no sé Cómo hacer Para seguir vivo Con eso Tomate el palo Tomatelo Tomate el palo Tomatelo Tomate el palo Tomatelo Tomate el palo Es que me persigue Cómo me persigue Cómo me persigue Cómo me persigue ¿Y ahora qué hago? Acá Billy ¿Dónde? ¿Dónde Billy? ¿Billy dónde? ¿Dónde Billy? No sé Billy No sé qué hacer Billy No sé qué hacer No voy para este lado Tengo que ir para el otro lado Supongo Creo que vamos a morir ¿Eh? Ay Aquí no hay nada Pero me sigue el señor Ahí arriba debe estar ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo que tocar algo Tengo que tocar algo Tengo que tocar algo ¿No? Déjeme pasar Déjeme pasar Déjeme pasar usted Déjeme pasar Déjeme pasar Me cago en tu vida Déjeme pasar Bien Bien Así Me persigue Ya me persigue Ya entra a perseguirme el señor Corre Derecha a izquierda No se puede para acá Acá no puedo tocar nada Aquí era Qué tonto No Billy Déjame hacer algo Billy Billy No, no Para que no pueda ir No sé a dónde ir Billy está vivo Pero no voy a hacer nada Aquí Ay Lo que me metió En serio Me hace explotar Se mete dentro Y te explota Te explota la vida Sí Sí, sí No, no te trabe No sea tonto ¿Cuál es el sistema de seguridad Cápsula Billy? Acá está Qué tonto Te filmo todo Claro No tiene mejor idea No 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 maestro No por favor Me reventó Le pegaron cada macana a este hombre Te volumen al mango No 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 me mate 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 Se metió Se metió dentro O sea Billy murió Pero se metió dentro nuestro Yo me pego a un tiro Apenas estoy ahí No sé Me tiro del último piso Ese que veníamos corriendo hace rato Pero Llevar esta macana afuera No es buena idea Tiene la mierda Ya no hay confidencial Le he hecho penota Sistema vital 1 Uh, esto es largo Bueno Queda ahí Lo paso reciente Le aloto El sistema de seguridad Causará la muerte Sal Salimos Estoy hasta la mierda O sea No puedo salir así Es que me faltan dedos Tengo todo doblado Tengo un bicho dentro Era mi alma Que es toda negra Volvió a mi Es que siempre pasa lo mismo Con lo que son demonios Y todo ese tipo de cosas No voy a llegar muy lejos Así, eh Encima Allí va a estar todos los otros Que me quieren matar No va a morir El Wallrider El Wallrider No va a morir El Wallrider Somos nosotros Qué loco esto Qué loco Está la cámara Este va a ser más largo De lo normal Porque supongo que ya es el final O sea Tenemos que poder salir En teoría En teoría Es que lo siento Al bicho dentro Ya está Este hombre Era What? ¿Por qué así? Ni preguntaron Lo mataron al viejo No El Wallrider Se los come a todos Ok Este es el final más loco Castigado Ok Fue el final más loco Escupí todo Perdón Más loco que jugué Bueno El juego estuvo buenísimo O sea Me gustó Me gustó totalmente Así que bueno Supongo que no habrá imagen final Después de esto Ojo Pero bueno En todo caso Espero que les haya gustado A mí el juego Me encantó la verdad El final Sí Terminamos muriendo Era como que era muy lógico Que iba a terminar muriendo Pero nadie No sé en qué cabeza cabe Que tú puedas escapar De un espíritu O lo que sea Que haya sido el Wallrider Y bueno No Pero parece que mataron a todos Se murieron todos Y el Wallrider Quedó vivo O sea Era lógico Pero bueno Espero que les haya gustado Un buen like Siempre se agradece Voy a seguir con el DLC Porque lo tengo Lo tengo Así que Vamos a ver cómo continúa Esta historia En el DLC Ya Hoy es un video Un poco más largo De lo normal Espero que les haya gustado Y bueno No digo más nada Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.